La sexta fecha del ciclismo infantil llegó con el estreno de una prueba, la de montaña contra reloj, la cual causó vuelo y emoción entre los pequeñines que continúan peleando por los primeros lugares de su categoría. Como todos los domingos, la ciclopista del Parque Guadiana recibió a los futuros ciclistas de renombre de nuestra ciudad para su competencia semanal, teniendo como plus la prueba de montaña en la que uno a uno fue realizando su recorrido tratando de hacer el menor tiempo posible. En tanto, la acumulación de puntos en la prueba de ruta continúa con paso firme por parte de los pedalistas. En la categoría de los más pequeños, no hay quien desbanque a Dylan Omar Andrade del primer lugar, debiéndose quedar con la segunda posición, Víctor Manuel Heredia y Ángel Emiliano López en tercero. En los niños de 7 y 8 años, con un empate en el sitio de honor entre José Pablo Berumen y Luis Fernando Berumen, mantiene a Alejandro Razo en segundo y a Miranda Castañeda en tercero. En los 9 y 10, Kevin Yael Mesa cae de la primera posición a la segunda, gracias a Jesús Alberto Carrillo, debiendo conformarse con el tercer peldaño Víctor Antonio Ontiveros. Osiris Ontiveros también continúa punteando en la categoría de los 11 y 12 años, mientras que Ángel Morales sube al segundo puesto dejando nuevamente en tercero a Fernando González. La sorpresa del día la dio a Ben Ortega, quien registra su primera participación en el circuito y logra el segundo lugar, siendo superado únicamente por Daniel Alvarado. Alicia Valderrama continúa en el tercer puesto. Por la línea de banda, Tora Elida Valdez.